1, 2, 3 1, 2, 3 En este mundo hay muchos profetas Pero yo no me los creo Hay quien intenta iluminarme con su luz Pero yo ya veo Hay muchos tontos razonando de más Y tanto idiota poderoso Hay muchos ciegos que intentan hacerme ver Que este mundo es un lugar peligroso Así que odia, odia Y estrecha el alma Hay quien intenta con su odio que te enfades Y así que así pierdas la calma Es tan rentable tener esa atención Crear miedo a lo extraño Es importante que aunque no haya una razón Siempre pensemos que alguien quiere hacernos daño Porque es lógico Hay que odiar lo que no conoces Y no lo intenten conocer Que el amor ya no es tanto Se fue volando Se fue volando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para el fripa Si es que es así Desde Cajón La violencia se destruye Con misiles y con bombas Si quieres la paz Tienes que hacer la guerra Y no importa ni quien gane, ni quien pierda Ni los muertos inocentes, ni la sangre derramada Es tan bonito ser un inconsciente Es tan rentable ser un miserable Y es que ya no saben cómo destrozar la primavera Sea egipcia, sea turca, sea de donde sea No han dejado de enseñarnos cómo odiar de conocidos Y resulta claramente que conocen quién ha sido Quién incita a que se maten defendiendo sus banderas Y en sus tumbas no habrá nada, no estarán ni sus carteras El negocio de la guerra solo atiende cantidades, cantidades de dinero Muera quien muera 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 Y es que el amor ya no es tanto Se fue volando Se fue volando porque ha visto por la tele que lo están matando Ya no se besa de verdad Ya no se baila como antes Ya no se besa sin pensar Muchos guerreros y pocos amantes Temazo viejo Aplausos 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 Aplausos